¿Qué es lo que se está buscando desde el 2004? Como ustedes saben, se habían congelado los vínculos de la República Popular China con otro país y se han ido a acuerdos entre Taiwán y China. Afortunadamente ya se ha llegado, es la segunda economía del mundo, tiene una gran presencia ya en toda América Latina y estoy seguro que se virá para temas de inversión, temas que tienen que ver con el intercambio comercial, el turismo, el turismo chino en la República Dominicana, de manera que lo veo como un gran paso hacia adelante. Estados Unidos ha criticado la entrada de China a la República Dominicana. ¿Qué le merecen esos cuestionamientos? Estados Unidos estableció relaciones formales con China en el 1972, de manera que igual que Estados Unidos, República Dominicana tiene el derecho soberano de establecer vínculos diplomáticos con cualquier país del mundo.